¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Suba con volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pechito! ¡Tacata! ¡Romano esa piensa! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡Ahora díaz! La gente bailando y tu bla 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 ¡Que se atacan yo! ¡Que que basta ya! Diente el muchacho llegó el Tacata! ¡Que a todos les gusta... ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperados ¡Invente una cosa nueva alojado! ¡Tacata! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Sube con volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También en el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Taca, taca-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, 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 taca-ta Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata